Hola a todos los que nos veis desde Eurovision Spain. Hoy estamos muy bien acompañados porque tengo conmigo a Sofía Cole. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues he estado mejor porque estoy un poco constipada, pero bueno, mejor que me pase ahora que que no me pase en enero. Así que estoy cogiendo anticuerpos, preparándome en todos los aspectos. Te inmunizas. Inmunizándome. Sofía, eres una artista, bueno, 360 se puede decir, eres actriz, cantante, bailarina. Para quien no te conozca, ¿qué podemos decir un poco sobre ti? Pues lo has dicho muy bien. Los atributos como que al final simplemente te describen por cosas ya hechas, ¿no? Al final soy una persona que me gusta comunicar y me gusta estar encima del escenario, me gusta expresarme, me gusta divertirme along the way en el camino y que soy todo lo que quiera ser. Igual que cualquier persona, podemos ser lo que queramos. Eso es muy importante. ¿Pero qué faceta disfrutas más? Porque te hemos visto en series, has estado en talent shows también, bailarinas, estás con Rosalía, por ejemplo, ¿no? Bueno, estuve en un videoclip. ¿Videoclip? Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, últimamente estoy haciendo presentadora, que me está gustando mucho y es muy divertido, pero sí que es verdad que a mí lo que más me gusta del mundo es cantar. Entonces, estar encima de un escenario cantando y bailando, pues es lo que más disfruto. Creo que también hay épocas, pero siempre cantar me ha pesado más en la baza. ¿Pero dónde nace esa vena artística tuya? Pues no lo sé, la verdad, creo que siempre ha estado dentro de mí. Siempre he organizado los típicos shows para los familiares, ya venga y ahora canto. Organizaba en la escuela, enviaba postales organizando musicales. Los musicales me trastornaron como mucho cuando era pequeña, como que me obsesioné absolutamente. ¿Y cuál es tu favorito? Pues Gris es mi musical favorito, es un poco típico, pero me cambió. Pero se ve que quedé muy pequeña con el musical del flautista de Amelín, también me volví loca, yo de eso no me acuerdo, era muy, muy pequeña. Entonces, como que siempre ha estado, no sé, yo creo que fue la primera vez que vi eso, que no sé cuándo fue porque no lo recuerdo y ya me volví loca. Empecé en una coral cuando tenía tres años y me fui de la coral porque yo me lo tomaba demasiado en serio, es verdad, te lo juro que no es broma, te lo juro que no es broma. Claro, iba con niños de 2, 3, 4, 5, 6 años y claro, yo pues con 3, 4 años, yo estaba ahí en plan… Aficionados. Aficionados. Claro, en plan, he venido a cantar, ¿sabes? Yo iba a la coral Río, es nuestra escolar favorita, ¿sabes? La coral del barrio, del centro cívico, en plan. Y yo ahí, con 5 añicos, superpuesta, en plan, he venido a cantar. Y claro, los niños pues no se lo tomaban en serio y me acabé yendo de allí porque no lo pasaba bien. Así que creo que de siempre, no lo sé. Ha ido cambiando y ha ido mejorando evidentemente y descubriendo más cosas y teniendo más conocimiento del instrumento y de mi cuerpo y de mi ser y… No, pero creo que eso viene de una manera natural con la edad. Y hacer música, componer y tal, ¿en qué momento empezaste? Pues eso empieza cuando después de la voz Kids, de repente, pues veo que hay muchísima gente de mi edad que también está componiendo y tal, entonces es como, pues no lo había pensado nunca, pues con 15 años yo creo que empiezo a componer. Y nada, ahí empiezo a hacer composiciones y tal, 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 tal. No es hasta los 18 años que me junto con Tony Lenz, que es el productor de mi primer disco. De Genesis. De Genesis. Y entonces empezamos a hacer música pues ya a nivel más digital y tal. Y luego ya pues sí que yo, pues a día de hoy pues hago mis maquetillas y mis cosas y mando ideas y no sé qué. Pero bueno, pienso que también es la gracia estar siempre en conocimiento. Que hay tantas cosas por aprender, amor, no me da la vida. No, no, no. Desde luego que no. ¿Y cómo te inspiras? ¿Qué haces para inspirarte? ¿Dónde vas a buscar a tu musa? Amor. Amor, pues no lo sé. Creo que viene bastante solo. Creo que hay momentos y momentos. Hay momentos que es muy fuerte, que lo sientes dentro como que tengo que escribir. Hay otros momentos que también la buscas y que te pones y venga y tal. Creo que la inspiración te tiene que pillar creando. Entonces no siempre creas desde la inspiración, pero no sé, y no siempre que tienes inspiración puedes pararte a crear. A veces estás en no sé dónde y te grabas en un audio y no sé qué. Yo a veces repaso las notas de audio porque dices que tengo tantas cosas ahí que entendí yo en ese momento que luego nadie entiende más. Así que, de todas maneras, para mí la inspiración está en la vida. El amor me inspira un montón, que es un tema absolutamente universal. El amor hacia las otras personas, hacia una misma, hacia la vida, hacia todo el mundo. Y las vivencias, no lo sé. Pero bueno, creo que la inspiración y lo que te inspira también va cambiando conforme tú vas cambiando. ¿De qué te gusta hablar en tus canciones o con qué te sientes más cómoda? Pues he tenido varias eras, la verdad. Ahora estás en otra nueva, entiendo, ¿no? Sí, estoy entrando en una nueva era que vais a ver pronto. Normalmente escribía sobre situaciones y reflexiones. Sí que es verdad que he notado un patrón en mi música que es que me acabo haciendo moralejas a mí misma, ¿sabes? Como que luego escucho la canción y digo, ah, estaba reflexionando sobre esto, ¿sabes? O esto es una nota para mí, ¿sabes? De moralejas, ¿no? De ciertas conclusiones, ¿no? Este punto filosófico sobre situaciones, sobre la vida, whatever. Pero sí, eso es lo que me suele inspirar. Y comentabas antes, estuvisteis en La Voz Kids, has pasado recientemente por Euphoria, un programa de la televisión catalana de TV3, y habéis estado cantando en el Palo San Jordi. Muy fuerte eso, hicimos dos sold-outs en el Palo San Jordi. Fuerte, ¿eh? Para un programa autonómico fuerte. Es muy fuerte, si es que superaba a tu cara me suena a nivel de Cher. Los viernes, ¿sabes? Por la noche, o sea, muy fuerte. La verdad que lo de Euphoria ha sido muy heavy y eso fue muy loco también. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, como fueron dos días seguidos, o sea, perdón, dos bolos seguidos, es decir, el mismo día hicimos doblete. Ah, ¿el mismo día fueron los dos? Efectivamente, fueron los dos el mismo día. Entonces, claro, lo vives como una cosa como surrealista, como que no te da tiempo muy bien asimilar lo que has vivido, ¿sabes? Porque como llevas imaginándotelo tanto tiempo, ¿sabes? Que eso va a pasar. Luego, anteriormente ya te lo has imaginado, te lo han contado, lo has visto, has visto fotos, tal. Cuando lo estás viviendo, dices, tampoco tienes tiempo para emocionarte. Si te emocionas, te pierdes, ¿sabes? Porque encima no tienes el show super rodado. Entonces, es como, yo lo he vivido como que me lo he imaginado yo. O sea, sé que lo he hecho porque tengo fotos y ahora van a pasar el vídeo, pero yo creo que hasta que no lo vea, no voy a decir, hostia, qué chollo esto, ¿sabes? Pero me pasa bastante con la vida. Yo tiro y luego digo, madre mía lo que he hecho. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que si piensas mucho las cosas no las haces. No, eso es verdad. A veces hay que dejarse llevar, fluir, tiras para adelante y ya. Eso es. Ya está. Hay que tirar y ya está, y hacer, y hacer, y hacer, y no preguntarse demasiado. ¿Y crees que todo esto te puede, te ayuda ahora a coger tablas para, de repente, Venidor Fest? Quiero pensar que sí, que llevo muchos años pisando escenarios de todo tipo y con muchísimas audiencias, agradecidas, no agradecidas, 18 mil personas, tres personas. Es decir, he hecho muchísimos escenarios. Ahora, cada formato es nuevo. Entonces, claro, nunca he estado en el Venidor Fest, nunca he organizado un show de tal calibre para la televisión con mi equipo. Entonces, claro, son cosas nuevas. No lo sé. Evidentemente estoy más tranquila que si lo hubiera hecho hace unos años, efectivamente. Claro. Pero, es que es nuevo. No sé. ¿Y cómo surgió la idea de ir al Venidor? ¿Ya lo tenías en mente o surgió primero la canción? ¿En qué momento surge todo esto? Pues, siempre he estado en mi cabeza ir al Venidor Fest, acá ir a Eurovisión, siempre que me he visto Eurovisión. ¿Lo has visto? Sí, claro. Siempre veo Eurovisión y siempre me he imaginado allí. Entonces, como que no es algo como random, ¿sabes? Lo único que sí que es verdad es que sentía que tenía que ser el momento. No me he presentado en otros Venidor Fest porque sentía que no tenía una propuesta suficientemente sólida o suficientemente interesante como para hacerlo. Esto realmente fue una sorpresa porque, después de Euphoria, yo realmente pensaba ahora, pues, estar más centrada en Cataluña y hacer mis cosas ahí. Afortunadamente no me falta trabajo. Hay una industria en Cataluña, además, musical. Sí, hay mucha industria y la gente es súper acogedora con todo. Un besito a Cataluña desde aquí. Un patunet. No, pero la historia es que me escribieron Juan, Mauro y Nacho porque me conocieron a través de Euphoria, de hecho, por Marta Sango, que es amiga mía, y que ellos querían, pues, componer un tema para Eurovisión. O sea, ellas eran rollo, vamos a hacer un tema para Eurovisión. Y yo en plan, bueno, a ver, chicos, o sea, gracias por la confianza, pero bueno, vamos a ver. Claro, un gran equipo, pero digo, tiene que tener sentido con mi persona, con el proyecto que yo tengo preparado, con mi sonoridad, ¿sabes? O sea, no voy a hacer, las cosas no se te pueden hacer porque sí, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que es algo que me he imaginado y que me veo en ello, pero no sé si ahora es el momento, ¿sabes? Entonces fue como, bueno, vamos a ver y vamos a crear, y ellos me dijeron en plan, si lo hacemos es contigo y si no te gusta al final la canción que terminamos haciendo, pues no pasa nada, no la presentamos, ¿sabes? Y ya está. Entonces fue como realmente desde el jugar de, bueno, vamos a ver cómo podemos unir todos estos universos, ¿sabes? Y que tengan coherencias con todos. Entonces, nada, pues al final salió Here to Stay, que ya la podéis escuchar a día de hoy, y nada, y la terminamos presentando. Y hubo Match y de repente Avenidor Fest. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, me gusta porque tiene sentido con mi persona y con lo que tengo preparado y con mi universo, y pienso que es una oportunidad muy chula para hacerme conocer en la resta de España. Pero sí que es verdad que no lo iba a hacer si no tenía coherencia con mi persona. Y es el comienzo de esa nueva era que comentabas antes. Efectivamente, es el comienzamiento de esta nueva era. Sí. ¿Y qué quieres expresar? Bueno, en Here to Stay hablas como de, oye, que aquí estoy con los que no confiaban en mí, los que se han olvidado de mí, pues aquí estoy. ¿Es por alguna experiencia previa que has tenido, Sofía, o por alguna cosa...? Bueno, cuando estaba escribiendo la canción, yo hice como el ejercicio de imaginarme en ese escenario, y de decir, ¿qué pienso?, ¿cómo me siento?, ¿qué agradezco?, ¿cuáles son mis reflexiones? No sé, como hacer este ejercicio, ¿no?, actoral casi de decir, estoy en ese momento, ¿cómo me siento? Creo que no hay nada más potente que hablar de ese momento. Y es algo que también me parecía como muy potente de decir, es que estoy hablando de ese momento, ¿no?, que va a ocurrir. O sea, estoy hablando en el futuro, pero que será pasado, pero que es presente, es como una fumada. Pero, no, pero... Has dejado a fluir, fluir. No, pero, bueno, era más que nada, pues eso, pensar en todos los nos que he recibido, en todo lo que he tenido que picar piedra, en todo lo que he tenido que luchar, en que llevo muchísimos años dedicándome a esto, a la sombra, que, bueno, que llevo mucho tiempo currándome y formándome para estar donde estoy al día de hoy, que me agradezco a mí misma también el seguir luchando, que agradezco también todos esos nos, toda la gente que no ha creído en mí, porque realmente me ha hecho más fuerte, ¿sabes? Entonces, claro, entonces, tanto lo bueno como lo malo, ¿no?, de decir, pues todo eso soy yo y todo eso es lo que a día de hoy soy y podéis ver, y estoy encima del escenario y me lo gozo, y pues he venido a quedarme porque no veo otra opción, o sea, como que siempre he pensado que eso es para mí, ¿sabes? Y hasta aquí hemos llegado, que hoy ya se han empezado los ensayos y todo, ya hemos visto alguna fotico, cómo han ido, cómo va... ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes contar? Hay coreo, entiendo. Hay algo de coreo, sí, claro. ¿Algo mucho o poco? Mmm... progresivamente. Porque, a ver, yo tengo una pregunta muy importante, la canción dura dos minutos treinta y veintiocho, ¿no?, treinta y ocho, ¿te queda mucho tiempo para los tres minutos? ¿Vamos a...? ¿Podemos esperar algo más en el venidor, de repente? Puede ser que haya cambios. Puede ser que haya cambios. No tengo calculado cuánto duró la canción, la verdad. Sí que hay gente que dice veinte segundos de más, no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, algo habrá. Pero no me gustan las expectativas, tío, porque luego la gente se desespera, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Dejarse sorprender, no esperéis nada, que es cuando te sorprende todo. ¿Y con quién estás trabajando a nivel de escenografía, etcétera? ¿Qué concepto tenéis ya por ahí, algo que puedas contar? El concepto no te lo puedo explicar porque es sorpresa, pero sí que te puedo decir que va a haber mucho arte, que va a estar todo muy cuidado, eso es lo que estamos intentando. Evidentemente hay que coordinarlo con muchísimos equipos y Televisión Española y tal. Y hay info que a veces se pierde por el camino, pero nuestra propuesta creemos que es muy potente, que tiene mensaje y que está hecho con mucho amor y mucho cariño. Bueno, la hemos desarrollado Julieta Huibel y yo, la propuesta creativa. Y luego el diseño de escenografía y el diseño de iluminación está hecho por Isaac, que es del equipo también de Carlos Cremades, que es los que han hecho el diseño de iluminación y de escenario del Tour de Lola Índigo y de Belén Aguilera. Yo los conocía porque ya había trabajado con ellos en Tenerife cuando yo estuve trabajando en un show en un hotel. He trabajado en un montón de sitios, entonces he ido rescatando gente que he trabajado durante mi vida, en plan lo mejorcito de cada lado. Luego, sí, luego de colorafía está Víctor Guillén, de producción está Sara Mata y luego de diseño de vestuario tenemos a Sorni y tenemos a Íñigo Sábada. Tenemos un equipazo detrás, tremendo. Sí, la verdad es que sí. Así que, bueno, tengo ganas de que se una todo, ¿sabes? Porque ahora, claro, es todo proyecto, no sé qué, no sé cuántos, pero hasta que no lo vea yo ahí todo puesto, no voy a respirar, ¿sabes? Porque ahora mismo, ¿qué agenda tienes? Es decir, ahora se empiezan los ensayos, vienen las navidades, supongo que habrá un paroncito ahí ¿Y luego qué? ¿Vuelta a tope? Amor, y llevo sin vacaciones ese septiembre. Bueno, pues ya está. Me ha salido una clapa en la cabeza y no es coña. Que estoy muy contenta, que estoy muy bien de, o sea, gestiono muy bien el estrés, la verdad. Pero sí, tengo cuatro o cinco días de parón, pues que si no me obligo a parar, tío, no sé, para. Porque entre, 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 ay, no sé hablar, entrevistas y todo es muy loco. Ahora tenemos ensayos, luego volvemos a grabar no sé qué con Televisión Española, luego grabamos, es que son como grabaciones ya todo el rato. Entonces, nada, tengo pues el 30-31-1, que es mi cumple, y el 2, libre. De enero. Claro. 30-31-1 y 2 de enero. El día 1 es tu cumple. El día 1 es mi cumple. Capricornio. Sí. Muy bien, muy bien. Yo os pregunto los horóscopos luego, esto es una mierda, pero bueno. Ha dicho como Capricornio, no controlas mucho de horóscopos, tía, no hace falta que me mientas. Después le he leído la cara. ¿A que no controlas de horóscopos? Sí, bastante. 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 Yo soy Acuario. Entonces has hecho como lo interesante. Sí, porque he dicho, ay, 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 ay. Has hecho como Capricornio. Es que muchas veces me dicen, ay, qué filipedes es esa, yo, ay, me gusta. Bueno, igual. ¿Por qué? Por los horóscopos. Es que la gente de verdad. No fluyen, amor. No fluyen. ¿Tienes algún miedo o algo que te perturbe de cara al vinidor de ahí? Dios mío, como de repente pueda pasar esto y tal. No me gusta pensar en esas cosas. La verdad que soy bastante ingenua en ese sentido, ¿sabes? Como que, ah, ¿sabes? No, ahora mismo no. Y no me quiero meter miedos en el cuerpo que no existan. Bien. Porque entonces manifestas cosas que no quieres que pasen. Entonces yo pienso que va a ir todo genial. Luego habrá que adaptarse a la vida. Miedos. No quiero que la gente tenga expectativas que yo no pueda cumplir. Pero más allá de eso, no, la verdad que un miedo que tenía era que no gustara la canción. Y la verdad que está gustando mucho. Así que, bien. Miedos que no se acaban de coordinar todos los equipos, ¿sabes? Es que evidentemente hay mucha gente en Televisión Española. Hay todo nuestro equipo. Entonces es muy fácil que haya información que se pierda. Entonces... Bueno. Esperemos que... Ahí estarás tú a tope. Sí. Quiero que la realización sea la que pidamos. A ver si es verdad. Eso es importante, ¿eh? Luego el tema de las cámaras es muy importante. Lo único que luego hay tantas cosas que no controlas, ¿sabes? Y hay tanta gente que no ha estado allí tres meses contigo picando y formulando todo. Que es normal que pasen cosas, ¿sabes? Pero... Así que... Bueno. Cuanto más atado. Sí. Cuanto más atado mejor. Si tengo algún miedo es eso. Que la realización no haga justicia a la propuesta. Pero... Pero no pienso en eso. Y decías tu canción ha gustado mucho. No sé si has visto las reacciones de gente internacional. Sí. Que eres su favorita. Sí. Estoy viendo reacciones de gente internacional. La verdad que es bastante divertido. Hubo un día que... Estuve enferma el sábado con fiebre y yo mirando las reacciones de la gente. Igual... Y yo... Thank you. ¿Sabes? Eh... Muy bien. Muy sorprendida y muy contenta de que esté teniendo esa... O sea, no... No me lo hubiera imaginado. La verdad. Eh... Muy contenta. Muy contenta. De hecho, ahora acabo de mirar. Tiene ya 160.000 reproducciones en Spotify. Sí. Eh... Guau. Claro, es mi tema más escuchado. No será el último de esta nueva era. No será el último. Eso es. Eso es. Dilo. Oye, ¿cómo te sientes ahora con esta...? A ver, vienes de Euphoria pero es más TV3. Ahora que haces el salto a la televisión nacional y el Vinidorfes lo sigue muchísima gente. Eh... ¿Cómo te ves ahora con tanta repercusión? Es que te repito, soy bastante ingenua, ¿sabes? Entonces, es como que lo estoy viviendo bastante natural. Como que no... No sé. Siento que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿sabes? Y siento que también me ha pillado en un momento igual que Euphoria en el que yo estaba mentalmente preparada por ello. Entonces, de momento lo estoy viviendo bien. No me siento como una presión tal. Me río mucho de mí misma. Eso es importante. Se lo cago bien, lo cago mal, ¿sabes? Entonces, si me dicen que hago mal algo que sé que yo hago bien, me la pela. O sea, si me dicen que hago mal algo que hago mal, pues digo, pues sí, chica, pues tienes razón, ¿sabes? Entonces, como que... Pues no sé, ¿sabes? De momento, bien. Pregúntamelo en unos meses, claro. Ahora todavía estoy con el hype del principio. No lo sé. No... Bastante natural, la verdad. No me está trastocando... No me está trastocando mucho. ¿Y la relación con tus compañeros? Pues muy bien. Sí que es verdad que todavía no hemos tenido mucha. Porque es que los eventos han sido un visto y no visto, ¿sabes? Y aquí, allá y no sé qué y tal. Pero se respira muy buena onda y se respira compañerismo, la verdad. Y eso es de agradecer. ¿Habéis hablado de hacer algún encuentro en Navidad? Que el año pasado creo que hicieron algo, alguna cena o lo que sea. Tía, es que no doy abasto. No lo sé. Creo que hay algo como de la... Del Venidor Fest aquí ahora, en Gran Vía, ¿no? O no sé qué. De... La caja... La caja de R2B, ¿no? Y dejaron de ir un día, pero no sé ni qué día ni qué nada. Además, yo estoy en Barcelona. No sé. Tengo cuatro días de fiesta. Creo que no voy a hacer nada. Déjate, déjate. Creo que no va a poder ser. Ya cuando acabe todo. En verano. Un mojito en la playa. Y si de repente vamos a Eurovisión, ¿qué? Pues yo divinamente a defenderlo a muertísima sería un sueño. Ya te digo, yo siempre me imagino en Eurovisión. O sea, te lo juro de verdad que siempre que he visto Eurovisión digo, yo voy a ir un día. Ahora, ¿es este año? Who knows? Pues ojalá. Pues ojalá. Ojalá. Ojalá sea este año, ojalá sea este año. Desde luego estamos trabajando para que sea este año. Eh... Luego, lo que la vida me tenga preparado, eso yo no lo sé. Pues mira, me encanta, me encanta esto como cierre. Vamos a dejar fluir la vida, a ver qué nos tiene preparados. Y ya veremos si de repente este año llevamos a Sofiaco con Here2Stay a Eurovisión. Ojalá. Pues nada, llevarme a Eurovisión, familia. Llevarme a Eurovisión, ya está. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Disfrútalo mucho. Disfrútalo un montonazo y tienes una energía maravillosa. O sea, increíble. Así que a tope, a tope. ¡Bien! ¡Adeu! 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 ¡Adeu!